no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de mi canal de youtube de di un solo bueno este día quiero hablar un poco de la realidad del salvador saben yo estaba analizando qué es lo que está pasando en el salvador durante los últimos años y me doy cuenta de una cosa muy delicada el salvador está atravesando uno de los cambios estructurales más grandes de los últimos 25 a 30 años venimos de una época de posguerra donde aparte de dejar el país mal económicamente dejó un una sociedad quebrada y una sociedad destruida familias separadas por la guerra la violencia en el país es algo que no está colaborando en lo absoluto pero si bien estos factores han sido claves para que el salvador no se pueda desarrollar como tal ha habido otros factores que nosotros con el paso del tiempo hemos podido observar esos factores han venido a destruir el salvador uno de ellos por ejemplo la corrupción si hablamos de la corrupción en este país es algo de no terminar desde principio hasta fin y el problema es eso el problema es que no tiene fin porque la corrupción se sigue desarrollando de manera sistemática en el gobierno no sólo en el gobierno sino en la estructura social de las personas e incluso nosotros mismos hacemos corrupción cuando fomentamos la corrupción y eso no lo entendemos muchas veces pero el salvador necesita esa reestructura social que empieza por nosotros mismos yo me ponía a pensar que está mal en el salvador y un amigo en eeuu me comentaba hace poco hay voz y que está mal en el país a ustedes estarán respondiendo a esta pregunta y estoy seguro que me dirán que no está mal en el salvador esa es la realidad que no está mal en este país tenemos falta de trabajo tenemos falta de salud o sea un sistema de salud totalmente ineficiente en el salvador personas que van al seguro social que se supone que también es parte del sistema privado de salud del salvador y reciben una cita hasta dentro de dos tres cuatro años un año incluso los que tienen suerte y es mucho más rápido con una enfermedad muchas veces que son casi terminales imagínense que no está mal entonces las escuelas cayéndose en infraestructura de sistema educativo totalmente ineficiente según yo me acuerdo la última vez que yo estuve en una de las de una escuela en una escuela pública en la ciudad de una de las escuelas se pintó nada más pero nunca se le hizo nada hace aproximadamente 12 a 13 años y seguramente estoy casi seguro que esa escuela sigue pintada digamos desde ese entonces pues todas esas cosas son las que afectan en nuestro país el salvador también es uno de los países de centroamérica con mayor índice de corrupción uno de los países que menos invierte en educación costa rica invierte gran parte de su producto interno bruto se va directamente a la educación lo que produce costa rica parte gran parte va directamente educación el salvador no tengo el dato muy específico creo que es 1.36 por ciento a educación y me pongo a pensar qué estamos haciendo en el salvador qué estamos haciendo para desarrollar este país y cómo estamos ayudando a desarrollarlos tenemos una juventud desquebrajada por la misma corrupción que no puede dar condiciones ideales las condiciones si tienen que ver con el desarrollo de la gente si una persona no tiene salud si una persona no tiene acceso a los derechos básicos si una persona no tiene derecho a la seguridad si un niño va a la escuela y es asesinado lo veía hace poco en unas noticias una niña de 12 años fue asesinada brutalmente si un niño no tiene acceso a comida como en costa rica por ejemplo donde a los niños en las escuelas se les da alimentación eso no pasa en el salvador un vaso de leche pues es algo pero no es mucho porque un vaso de leche no alcanza a llenar el estomaguito de un de un infante de un niño y claro en el salvador hay que aplaudirle a los políticos porque aprobaron un vaso de leche por ejemplo que es algo que debe de estar dentro de un sistema hay que aplaudirles porque porque hay agua por ejemplo en las zonas cuando debe de ser algo que ellos deben de saber que lo deben de hacer es su obligación y para eso fueron elegidos el problema del salvador es global empieza por nosotros y termina en la política pero es un problema que si lo vemos y yo he tenido la oportunidad de observarlo al igual que ustedes debemos de hacer algo definitivamente por el salvador es preocupante el gobierno saliente el gobierno entrante tienen grandes diferencias por ejemplo el presidente este Nayib Bukele ganó la presidencia ya va a tomar el mando hay una pelea que pareciera de niños porque no le quieren entregar el mando político y el mando del país en un acto que siempre se ha hecho pero qué digamos que no está como tal reflejado en uno de los códigos de digamos no es algo específicamente que está detallado legalmente pero es algo que se ha hecho durante todos los gobiernos pero pareciera que no lo quieren hacer el gobierno saliente no ha hecho del todo bien las cosas y aquí vendrán muchos a comentar a defender a defender a ciertos partidos políticos y aquí todos tenemos la culpa yo creo que debemos de empezar por eso de empezar a defendernos nosotros mismos y no a defender a otros políticos que nada tienen que ver con la realidad del pueblo salvadoreño no nos conocen no son chero aunque decimos ay es que yo soy chera nunca te van a ayudar solamente buscan el beneficio propio hay que entender que la política en este país es sucia no dejarnos enrollar de la política es una de las primeras cosas que debemos de hacer como salvadoreños bueno de todo lo que dije espero haber dicho más de alguna cosa productiva yo espero realmente que sí y nada quería dejarlos con esas palabras hasta la próxima no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo